Un proceso que se inició, efectivamente como vos hacés referencia, el proceso si bien se encuentran suspendidos, hay dos listas presentadas, el COE determinó que en virtud de la situación epidemiológica de la provincia no era conveniente realizarla, razón por la cual, por solicitud de nuestras autoridades partidarias a nivel nacional, se procedió a la suspensión del proceso, donde también a través de la Junta Ejecutiva y de la Asamblea Partidaria se autorizó la extensión de los mandatos hasta que efectivamente el proceso nuevamente se habilite y se nombren las nuevas autoridades partidarias. Entendemos que eso lo vamos a hacer lo más rápido posible, una vez que el COE nos habilita, nosotros estamos en permanente comunicación con el COE solicitando que esto sea posible, así que creemos que todo va a depender de la autorización del COE para poder efectivamente nombrar las nuevas autoridades partidarias. El día pasado en la UCR ratificaron la voluntad de continuar en la alianza junto con el cambio. Sí, y desde el PRO ya lo venimos diciendo, creo que es fundamental, hemos tenido una reunión con las autoridades de la Unión Cívica Radical, reunión que fue muy positiva desde el ámbito provincial y desde el PRO, tanto provincial como nacional, mejor dicho, desde el PRO provincial, siguiendo los lineamientos del PRO nacional, ratificamos nuestro trabajo conjunto, nuestro compromiso a seguir fortaleciendo esta alianza junto a la coalición cívica también, inclusive tratando de sumar distintos actores provinciales para fortalecer lo que es la alianza y tener un buen resultado electoral en el próximo proceso. ¿Cómo avecinan? ¿Qué visión tienen de las próximas elecciones legislativas? Mirá, la realidad es que estamos muy entusiasmados, creemos que vamos a poder llevar adelante un muy buen proceso electoral, confiamos en poder trabajar en llevar los mejores candidatos posibles y eso seguramente se va a ver reflejado en la elección. Estoy convencido que a diferencia del proceso anterior, nos encuentro mucho más fortalecidos, mucho más unidos y sobre todo comprometidos a cambiar la historia de esta provincia. ¿Estuvo en Buenos Aires? ¿Cómo estuvieron las reuniones? Estuve en Buenos Aires, efectivamente, trabajando con las autoridades partidarias nacionales, tratando de llevar la realidad provincial y, como te digo, fortaleciendo lo que es fundamentalmente el PRO provincial de cara a la alianza que se va a constituir y fortalecer juntos por el cambio, esa es la idea. Gracias. 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 Gracias.